que sin duda es el nombre de la mitad del siglo argentino y que aún hoy lo seguimos discutiendo, pensando, puteando, perfeccionando, vivando y cantando la marcha allá a más de 100 años de su nacimiento. Y bueno, la fecha de la caída en combate, por error se la considera como el día de la muerte, porque allá la muerte, el asesinato de Che Guevara fue el día 9, el 8 fue la caída en la quebrada del siglo. La muerte de Cayo, ¿fue el 9? No, Nicolás. Bueno, igual lo recordamos a Nicolás, sea o no sea. La verdad que fue un olvido... Un olvido grave. Si fue el 8... El día que se sancionó, se aprobó en el Senado la Ley de Servicios en Comunicación Audiovisual, ese día se hizo el homenaje al primer año de la muerte de Nicolás. Bueno, ahora... Bueno, ahora...